¿Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos a este pequeño video que es más que nada informativo sobre Clash of Clans? Como pueden ver el día de hoy hubo una actualización, y bueno digo el día de hoy porque es el día en que estoy subiendo el video. Si ustedes lo están viendo días después, pues igual ya pasaron días, o si este video ya es viejo, igual con eso te enteras que pasó en actualizaciones más viejas, ¿no? Bueno, primero que nada, y siendo que es la primera vez que subo un video sobre actualizaciones, quiero explicarles más que nada a las personas que juegan Clash of Clans y que son nuevas en Clash of Clans, que no saben muy bien que es una actualización, que cada cuando las hacen y eso pues, toda esa clase de información, ¿no? Para empezar Clash of Clans tiene ya casi, va para los 3 años que salió, y en ese transcurso le han ido metiendo muchas mejoras, por ejemplo el año pasado no existían los héroes, no existían las tropas oscuras, entonces no existían ni los cuarteles, ni los recolectores de elixir que ven aquí, ni el almacén de elixir oscuro, no existía el ayuntamiento nivel 10, o sea le han, poco a poco, gracias a estas actualizaciones le han metido muchas, muchas, muchas cosas, para que el juego siga pues durando, para que el juego no se acabe, para que siempre tengas algo que hacer, si dices, oye pero es que ya llegué al tope, ya no tengo otra cosa que hacer, pues Supercell te dice, ah pues sabes que, pues tenemos estas nuevas sorpresas para ti, y obviamente también van experimentando, porque por ejemplo, déjenme ponerles rápidamente aquí, el monta de puercos, hubo una época en donde fue demasiado poderoso, hubo una época en donde todo el mundo solo usaba monta puercos, era así la, como que la tropa básica para atacar, y más que nada en los niveles altos, y era un ataque de gane seguro, era un ataque de que si te atacaban con monta puercos, no importaba que tuvieras tú, perdías, ni siquiera tenías que ser bueno en la estrategia, simplemente los lanzabas por lanzarlos y ya ganabas, tenías que ser, o sea si perdías un ataque con monta puercos, cuando los sacaron originalmente y los tenías al tope, pues técnicamente para que, era un indicio muy fuerte, de que tenías que dejar de jugar el juego, porque pues realmente eras muy muy pero muy malo, o sea es, es demasiado, era demasiado fácil, por ende pues le hicieron varias, pues ajustes, como fue pasando el tiempo, lo mismo pasó con la bruja, que bueno la bruja yo todavía no la he podido desbloquear, pero también la bruja al principio fue demasiado poderosa, le bajaron un poco, le subieron, etc, 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 generalmente las actualizaciones pueden ser en diferentes formas, no hay una fecha determinada por Supercell, de cuando la sacan, como pueden dar actualizaciones por inicios de temporada, como lo que es Halloween, lo que es Navidad y otras fechas generalmente gringas, como el día de San Patricio, charala, 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 como puede haber actualizaciones que son pues, así, obviamente si sigues redes sociales y eso, pues te puedes dar cuenta, yo en mi Twitter generalmente estoy posteando que actualizaciones me voy enterando que Supercell está preparando para, digamos que la siguiente, que pues bueno, por el momento, si hubo bastantes, bastantes, bastantes en esta, hay veces que a la gente no le gustan las actualizaciones y dejan de jugar el juego, por ejemplo, una de las actualizaciones que hubo, muy fuerte la, este, la última por diciembre, fue que, por ejemplo, si aquí llegas a leer aquí abajo, no sé si lo ves bien en tu pantalla o no, dependiendo de en qué lo estés viendo, pero bueno, te puedes meter a tu propia aldea y leerlo, dice que, por ejemplo, si yo subo ayuntamiento nivel 9, todo lo que sea nivel 8 o para abajo, me van a dar mucho menos botín, y si ataco al 10, pues todavía me dan buen botín, por eso es que también no me he animado a subir, porque si, eso haría que solo si ataco a ayuntamientos del 9, pues me den algo bueno, y pues yo todavía me faltan varias cosas que mejorar, como pueden ver aquí en mi laboratorio, pues todavía tengo que mejorar, este, los rompemuros, los globos, no he subido ni una sola vez al P.E.K.A., entonces también quiero subir al P.E.K.A., pues un nivel, todavía puedo subir al dragón un nivel más, este, entonces hay varias cosas que todavía puedo hacer aquí, y pues ahí es en lo que estoy entretenido más que nada, ¿no? Más que obviamente pues sigo mejorando mi cuartel para que no le sea tan fácil vencerme. Ahora sí, ya dicho todo esto, pues vamos a entrar de lleno a qué hubo en las actualizaciones. La primera y creo que es la más importante, ¿por qué? Porque muchos de ustedes cuando decían, oye, es que quiero un héroe, ya conseguías al héroe y veías que no era tan poderoso, veías que es muy fácil de vencer, y es muy fácil de que, bueno, cuando eres nuevo igual dices, ¡Ay, no manches, ese güey tiene un héroe! y le huyas, pero ya cuando vas aprendiendo cómo vencerlo, dices, ¡No manches, pinche héroe! Bueno, para nada. Y hay veces que, por ejemplo, yo ahorita que lo estoy subiendo de nivel 9 a 10, entonces no ves la gran diferencia, ¿no? Dices, ¡Ay, güey, oye, ¿por qué el héroe está tan cabrón o qué, no? Bueno, generalmente ves esos resultados ya sea en el Rey Bárbaro o en la Reina Bárbara después de los niveles 20, que bueno, ya los jugadores top así es como lo tienen. Sin embargo, en esta actualización les metieron tanto al Rey Bárbaro como a la Reina, les metieron un bonus, que podemos ver este, bueno, yo en caso puedo ver al del Rey porque es el que tengo. Bueno, aquí pueden seguir viendo que se activa esta habilidad, que es nueva, que se llama nivel de habilidad, yo la tengo nivel 1. Cada vez que subas 5 niveles, por ejemplo, si tú tienes a tu Rey Bárbaro, no tienes activa esta habilidad, hasta que lo lleves hasta el nivel 5, la vas a tener activa. Por si me dices, ¡Hey, Peter, pero es que porque yo ya tengo a mi Bárbaro nivel 3 y no la tengo activa! Es cada 5 niveles, esta habilidad la vas a tener activa y va a ir mejorando como vaya subiendo de nivel, lo cual hace que también sea más llamativo. El tiempo de mejora no cambia en lo más mínimo, la vida no cambia en lo más mínimo, el daño que hace el Rey Bárbaro, bueno, digamos que aquí no cambia en lo más mínimo, pero si se dan cuenta en esta parte en donde dice, después de velocidad de movimiento, tiene estos 3 puntitos, que si le damos click, nos lleva a, bueno, la habilidad que se llama Puño de Hierro, insisto, yo la tengo en nivel 1, aunque ya en un día que lo tenga nivel 10 va a subir a nivel 2. Esto hace que incremente el daño, en mi caso, un 20%, como vaya subiendo hasta el nivel 40 va a llegar hasta un 50%, que incremente su velocidad durante ese tiempo, que incrementa, bueno, durante ese momento, cuando lance esta habilidad, pues va a sacar Bárbaros. En mi caso va a sacar 3 Bárbaros, porque pues es el nivel en que yo tengo al Rey. Si lo llegas hasta el nivel 40, creo que llega a sacar hasta 10 Bárbaros. Este, bueno, lo que más hace en general es que sea más poderoso, que cuando ya sea el 50%, pues bueno, por ejemplo, imagínense que de aquí, del daño que hace, creo que ya el 40% vamos a ponerle que se... vamos a poner... tampoco lo vamos a hacer en irreal, creo que hace como 600 de daño. Entonces con ese 50 se va hasta 900 de daño. Otra cosa, y que deben de saber muy bien, y lo dice muy específico en la actualización, es que esto no aumenta más con una poción de ira. Por si alguien dice, ay, pues si lanzo eso más una poción de ira, entonces ya debe aumentar como al doble o al triple de su ataque, y ya debe ser una cosa súper bastarda. No, eso no existe. O sea, si usas esta habilidad, que insisto, dura 10 segundos, no puedes, este... o bueno, sí le puedes lanzar si quieres una poción de ira, pero la vas a tirar a la basura, porque no le haces nada. O sea, no hay ningún efecto en él, porque ya usaste puño de hierro. Lo que igual podrías hacer es primero lanzar la poción de ira, que yo creo que ahí es donde sí puede funcionar. Y cuando veas que se esté acabando, este, si no le quieres lanzar otra poción de ira, entonces lanzas el puño de hierro. Y lo que todavía no estoy muy seguro, pues tendría que probarlo, es que una vez que se te acabe la habilidad del puño de hierro, le vuelves a lanzar otro puño de ira. Este, digo, otro puño. Le vuelves a lanzar otra poción de ira. Pero eso sí, no puedes usar una habilidad, y sobre esa habilidad lanzar la poción, porque no le vas a hacer el menor efecto. La poción de curación y esas sí funcionan. La de salto sí funciona. Lo único que no funciona mientras que tengas activa esta habilidad, pues va a ser la poción de ira. Ahora, para poder hablar un poco mejor sobre esto, lo probé antes de venirme aquí con ustedes. Vamos a buscar a los jugadores top del mundo. Que, bueno, ellos ya tienen a sus héroes al tope. Vamos a buscar a los de México, que me caen mejor. Con este vamos a visitar su clan. Ok, pues vámonos a la información. Primero del rey. Como pueden ver, bueno, aquí está ya real cuánto es. 571. Yo igual sí le exageré. También la vida ahí está. Tiempo de... Que se tarda en... Ahora sí que en recuperarse. Pues son 3 horas. La habilidad ya la tiene al 8, que es el tope. Vámonos aquí. Como les había dicho antes, si llegan al tope, en el incremento del daño, se va al 50%. Que es lo importante. El incremento de velocidad se va hasta 25. Y como también ya les había comentado, pues van a sacar hasta 10 bárbaros extra. La duración de esta habilidad dura 10 segundos. Eso sí, no cambia en lo más mínimo. Y pues bueno, ahora vamos a ver a la reina, que pues yo no la tengo, porque soy nivel 8 de ayuntamiento, y tengo que ser nivel 9. Pero aquí está la de nuestro compadre. También su habilidad llega hasta nivel 8. La habilidad de la reina va a hacer que ella se va a volver invisible. Y esto va a cambiar dependiendo de qué tanto dure su... Bueno, en qué nivel de habilidad la tengamos. Por ejemplo, el tope van a ser 10 segundos. Ah no, perdón. El tope van a ser 6 segundos. Y me dije 10 segundos va a ser una mancha. ¿Ves? El tope van a ser 6 segundos. Y al igual que el rey bárbaro, va a poder invocar unidades arqueras dependiendo del nivel en el que se encuentre la reina. Me imagino que también en nivel 1 debe estar invocando alrededor de 3 arqueras extras y debe ir subiendo hasta 10. Según yo, cuando lo tienes en nivel 2, creo que puedes convocar 5 bárbaros y 5 arqueras. Cuando es invisible la reina, significa que pues... Es como si no existiera para... Pues nada, o sea... No existe para ninguna de estas defensas. O sea, se vuelve textualmente como lo dice invisible. También para la torre de infierno se vuelve invisible. Lo cual se vuelve muy interesante. Porque por ejemplo, en esta aldea, ¿qué pasaría si lanzamos un golem? Luego lanzamos unos cuantos rompemuros para que entren. Lanzamos a la reina. Activamos su habilidad. A ella sí le podemos lanzar poción de ira. Porque hasta donde yo sé, la poción de ira solo no afecta al rey. Pero sería cosa de verla. Digo, si... En teoría también debería afectar a la reina. Porque si no la afecta, es una mega bastardez. Déjenme checarla aquí en mis notas. Denme un segundito. No sé, según esto es la poción de ira sí funcionar. Entonces, pues está súper manchado. Porque, pues obviamente las arqueras, todo lo demás sí va a estar pelando. El golem, pues va a estar súper... Todo esto va a estar súper concentrado con el golem. Y con una poción de ira y no sé, algunas brujas. Puta, aquí descagas, pero descagas. Yo creo que este ayuntamiento sería ya muy fácil de destruir. Pero sería cosa de probarlo, ¿no? Este... Vamos a regresar con la reina. Entonces, pues sí. En nivel ya 40 libera hasta 10 unidades. Y dura 6 segundos la... Pues su tiempo de invisibilidad. Recuerden, solo se puede usar la habilidad del rey y de la reina una sola vez. O sea, una vez a él, una vez a ella. No la puedes volver a usar hasta tu siguiente batalla. Vamos a regresarnos. Las habilidades, por los que preguntan, no cuestan gemas, ni nada, ni elixir. No tienes que estar recargándolas, afortunadamente. Simplemente con que llegues al nivel que te pide, las vas a poder usar. Porque también esa podría ser una duda. Otra cosa que ahorita no pueden ver porque está en construcción o está subiendo de nivel mi rey bárbaro a nivel 10. Es de que le metieron, así como tienen aquí los recolectores, este acelerador. Esto hace que en vez de que digas, puta, se va a tardar este... O me va a costar, dependiendo del nivel, hasta 200 gemas en levantarlo. Lo que va a pasar con esto es que puedes acelerarlo, que si no falla la memoria son hasta 20 gemas. Aceleras que por 4 su recuperación. Entonces en vez de que se tarde 3 horas, se va a tardar de 45 a 50 minutos el héroe en levantarse. Lo cual pues va a ayudar mucho a la gente que desee gastar en gemas. O que esté guardando gemas como suele pasar cuando quitamos los escombros. Entonces, el árbol de navidad, para los que preguntan, oye, ¿qué va a pasar con mi árbol de navidad? Hasta que tú lo quites, va a desaparecer. Eso sí, no te preocupes. Si lo quieres mantener ahí, pues todo el tiempo que tú quieras, hasta que te estorbe, pues déjalo ahí. No, insisto, no importa. Esa ya es decisión de cada quien. Otro escombro que agregan, que bueno, por el momento no estoy seguro si va a ser ya eternamente o solo va a ser por temporada. Es un escombro que es como una caja de gemas. La caja de gemas, por lo que estuve leyendo en los foros, de eso va a costar quitar 1000 de elixir. Y bueno, en teoría, si hasta ahorita el top era conseguir hasta 3 gemas al estar quitando escombros. Aunque no han especificado cuántas gemas pueden dar, los rumores apuntan que te podrías llevar hasta 10 gemas al quitar una caja de estos escombros. Bueno, es de esta caja de gemas que va a tener. Va a estar interesante y pues en teoría siempre, siempre que te aparezca una caja de gemas, siempre te vas a llevar gemas. O sea, siempre, a diferencia de esto que es random y como te puede o no te puede dar una gema, ahora sí que son probabilidades. Sí que te va a dar gemas cuando estés con esta nueva caja. También para los que me preguntan, oye Peter, es que yo todavía tengo mi regalo de navidad, mi trampa de regalo de navidad. Si pueden ver, yo ya no la tengo. Esa trampa va a estar por última vez hasta que la activen sus enemigos. Una vez que la activen, bueno, funciona por última vez, te va a dar tu recompensa, te va a dar tus cajitas de elixir. Y pues ya, o sea, ya no te va a dar la opción de que la vuelvas a reconstruir ni nada. Simplemente le das a las cajas de regalo y van a desaparecer absolutamente todas. Y hasta la siguiente actualización de navidad, veremos si nos la vuelven a poner o si la cambian por otra cosa. O sea, el año pasado era una poción de navidad que pues estuvo muy manchada y que por eso fue que no la volvieron a poner este año. Ok, ahora vámonos a otro tipo de mejoras que le metieron al juego. Una de ellas es en los campamentos. Como pueden ver, aquí en el campamento ya dice cuántas unidades tenemos. Antes tenías que irte a Info y decir, ah bueno, tengo 100 de 200. Y ya con eso sabías qué más podías hacer o cosas así. Ahora ya simplemente al elegir tu campamento puedes ver desde aquí cuántas unidades ya has hecho y cuántas te faltan por hacer. Lo cual pues yo creo que es bastante interesante, bastante bueno. Aquí en el clan lo que le metieron es que luego te dicen, oye, ¿cómo ves mi aldea? ¿Qué consejos me das para tu aldea? Y luego a algunos nos daba flojera tener que regresarnos, tener que decir, puta, pues a ver cómo estaba su aldea. Decirle, luego volverse a meter a su aldea y volver a decirle, eso estaba como de flojera. Pero pues bueno, me voy a meter a esta aldea. Y como pueden ver aquí, ya está el chat. Yo puedo seguir hablando en el chat desde aquí. Entonces ya puedo abrir su aldea y decirle, oye, ¿sabes qué? Me parece que esto ya está... Bueno, abrimos aquí, oye, ¿sabes qué? Blablabla, cerramos, seguimos revisándola. Le seguimos diciendo, oye, ¿sabes qué? Blablabla, entonces esto es también nuevo. Que puedas meterte desde aquí a seguir platicando con tu clan y a decirle las ideas que tienes para mejorarlos, para echarles una mano. Una cosa que, por ejemplo, aquí me sirve mucho este Guildford, es que, por ejemplo, las donaciones es algo que no está activo. Igual y en una actualización más en el futuro, hacen que puedas donar desde que estás aquí, pero bueno, por el momento. Si quieres donar ahí sí te tienes que regresar a tu propia aldea. Aquí, como pueden ver, está desactivada la opción, está apagada. Yo no le he donado, sí, porque si nos regresamos acá al... bueno, aquí no. Si nos regresamos aquí al clan, verán que aún le puedo donar, o sea... Nada más que como tengo muy poco elixir porque me acabo de comprar la mejora del mago, pues entonces... La verdad es que el mago de nivel 6 me sorprende, o sea, es bastardísimo como sube su ataque en nivel 5, es una bastardes. La vida también sube bastante y el elixir, pues siempre ha subido de 500 en 500 como lo vamos subiendo por nivel. Entonces, pues no me sorprende esto, pero estas dos, qué bastardo, eh. En fin, otra de las cosas que también cambian es la poción de ira. Es esta pequeñina de aquí. Si eres de nivel del 1 al 4, como en mi caso soy yo, no vas a ver ninguna mejora, no cambian lo más mínimo. Sin embargo, para aquellos que ya tengan su poción en nivel 5 o la vayan a subir a nivel 5, como es mi caso, aquí lo vamos a poner. Antes de aquí en el incremento de daño subía del 60 al 80%, o sea, subía un 20%, lo cual era, pues, bastardísimo. Ahora solo sube un 10%. Para la gente que ya la tenía en nivel 5, pues baja del 80 al 70%, pero creo que es un mayor cambio. La poción de hielo, que yo todavía no la puedo hacer, es la última que te desbloquean, que está aquí. La poción de hielo también sufre un cambio favorable, ya dura un poco más en el último nivel. Lo cual, pues, ahí se agradece porque es que es una mentada de madre cuánto duraba este tipo de pociones. Vamos a ver si se me está olvidando algo. Ah, sí, metieron también una cosilla, pero bueno, esa la podemos ver desde el clan, desde el castillo del clan. Que se le llama el colíder. Esto que quiere decir que, bueno, aquí lo puedo descender a degradar anciano. O sea, ya está lo que sería el miembro normal, lo que es el anciano y lo que es el colíder. El colíder ya también puede mandar mensajes, enviar un mensaje a todo el clan. Ya no solo es algo exclusivo del líder, también ya puede mandar mensajes el colíder. Recuerden que se mandan un mensaje una vez al día y que, pues, tiene cierto número de caracteres los cuales puedes usar. Él puede, pues, descender a los ancianos a... O sea, a los ancianos les quitaron mucho, ¿eh? O sea, ya casi casi ser anciano es simplemente que, por ejemplo, un bronce no te puede expulsar o cosas así. Que, bueno, un bronce... Bueno, un bronce, este, un miembro normal no te puede hacer nada. O sea, pero, pues, generalmente, este, no funciona para otra cosa. Así, técnicamente le quitaron poder a los ancianos. Ya ser anciano es como decir, ah, pues, como que quiero ser anciano porque ya llevo mucho tiempo en el clan y soy leal. Pero, pues, ya no tienes obligaciones con ser anciano. Y a la gente que sea colíder, pues, ahora es, digamos, que el nuevo papel de ser anciano, ¿no? Con un par de, pues, de mejoras. Obviamente al líder no le puedes hacer nada. O sea, el líder sigue siendo el líder. O sea, él es intocable. Pero, bueno, ahora sí que el colíder puede degradar hasta donde yo sé ya... Que ya no sean ancianos. Por ejemplo, Bastian o Marcos Pro los podría bajar. Este... Y puede subir todavía. También la gente que es anciana, hasta donde yo sé. Pero, bueno, eso lo tengo que ver porque, pues, ahorita nadie me lo ha confirmado. Es que, por ejemplo, Ale ya no puede ser anciano a este cancan. O sea, ya son cosas que lo fueron quintando. Déjenme... Creo que con esto ya casi terminamos. Este... Ah, no. Se me estaba yendo algo muy importante. Ahí me lo podrían mentar por haber omitido algo tan importante. Los esbirros suben hasta el nivel 6. Tienes que tener el laboratorio al máximo. Bueno, la primera mejora cuesta 10.000 de elixir. Lo cual es más o menos económico. La siguiente es 20.000. La siguiente es 30.000. Nivel 4 es 40.000. Nivel 5 es 50.000. Y de ahí, el nuevo nivel que le metieron. Pues ahí sí se mancharon un poco. Pues que es la unidad más barata de las... Ahora sí que de... De las unidades oscuras. De 50.000 se va hasta 100.000 de elixir negro. El cual necesitarán para mejorarlo. Y bueno, se tarda más de 12 días aproximadamente en la mejora. O bueno, gastan gemas para tenerlo inmediatamente. Eso ya es cuestión de cada quien. A mí me gustaría mejorarlo y traerles un video de ataques con esbirros. Pero pues a mí me gustaría dejar en sus comentarios qué piensan sobre esa idea. También al montapuercos le subieron el coste. Si... Así para la gente que hacía ataques con montapuercos. Pues también le subieron el coste de ataque. Más que nada en los últimos niveles. Este... Hicieron eso. Otra cosa que hicieron. Porque es la unidad menos usada en todo Clash of Clans. Es así. Muchas veces... Hasta te cuesta de trabajo encontrar un video en donde alguien use a las Valkirias. Esa... Es porque pues es una unidad que... Pues hasta cierto punto medio sonza. Le aumentaron lo que es la vida a esta pequeña. Porque pues sí. Era muy muy este... O sea, es muy aleatoria. Aunque sí ataca un radio y sí tiene su... Digamos que su encanto. Como ataca muy a la random. Y pues por ejemplo no puede saltar muros o cosas así. Se vuelve una unidad medio difícil de usar. Por eso es que bueno, los jugadores top ni la pelan. Gente de nivel muy bajo como que la prueba. Le va y durante un rato dice. Ah, pues órale. Pero pues al menos que te lleves un buen de Valkirias. Casi casi no funciona. Y pues también por el coste de elixir. Y eso como que dices. Ah, y un... Ah, y así como que no. Es así una excelente unidad. Por eso es que le agregaron más vida. Bueno, aquí según lo que estoy leyendo. El co-leader no puede degradar a nadie. Al parecer lo único que puede hacer es enviar mensajes. Es al parecer lo único en lo que cambia su grado. Pero de ahí en fuera no puede degradar a nadie. Entonces ahí lo aclaro de una vez. Porque luego no quiero que estén diciendo. Ay, es que tú dijiste que no sé qué. Y que shalala, shalala. Entonces bueno. Los montapuercos como les había dicho. Subieron un 30% en todos los niveles. Así ya sea nivel 1 hasta nivel 5 o 6. Pues ya todos, todos los montapuercos subieron un 30% de su coste de elixir negro. Yo creo que eso es para que la gente empiece a buscar otras estrategias. Y dejen de usar tanto a este compadre. Las valkirias subieron un 20% de vida como les había dicho. El peca, bueno regresámonos acá arriba. Porque aunque yo no lo tengo. Porque apenas lo estoy subiendo. Apenas lo voy a subir a nivel 2. El peca va a subir de vida considerablemente en los niveles 3 y 4. En el nivel 3 sube de 3.400 de vida que tenía. Va a subir a 3.500. O sea son 100 de vida extra. Y en el nivel 4 va a subir de 3.800 de vida a 4.000. Esto yo creo que lo debe de hacer. Bueno porque es una unidad extremadamente cara. Porque es una unidad que te cuesta. Ustedes pueden verlo. 45 minutos en hacerse. O sea si te hace pensar. Puta me llevo un peca o no. Además de pues al ser hiper débil ante las teslas. Pues si decías a la madre. Pues no convenía tanto. Entonces también era una unidad que veías muy poco que se usara en las unidades. Bueno ya jugadores top y eso no las usaban por lo mismo. Pero pues bueno. Es prácticamente. Esa es la mejora. Sería cosa de ver si en un futuro vemos a los jugadores top usarlo más. A mí la verdad es que hasta ahorita aunque lo tengo desbloqueado. No he lo usado. Ya lo pienso subir de nivel. Pero pues bueno. Esa ya es cuestión de cada quien. A otra cosa que le metieron. Y ahorita que tengo un obstáculo. Digo no lo voy a eliminar. Pero para que vean. Vamos a irnos a modo edición. Borrar todo. Como pueden ver desde aquí. Si ustedes lo desean. No tienen que decir. Puta madre no me sirvió. Y tienes que salirte. Y volver a meterte ni nada de eso. Ya desde aquí te puedes meter al modo edición. Puedes decir. Sabes que desde aquí quiero borrar este. Obviamente tienes que tener un obrero disponible. Si no tienes un obrero disponible. Pues ni te quejes cuando te aparezcan. Necesitas tantas gemas. Para que el obrero que está más cerca de terminar. Pues termine su trabajo. Y que ya esté libre. O sea no. Perdonen si. Es que como fueron demasiadas actualizaciones. Estoy aquí con la lista. Para ver si se me va algo. Y que luego no digan. Oye Peter. Es que se te fue esto. O se te fue aquello. Ok. Vamos a regresarnos. Salir. Otra cosa que creo que se me olvidó decirles. Es que también la fábrica de hechizos. Te está mostrando. Así como el campamento. Cuántos hechizos. Pues ya tienes hechos. Cuál es su capacidad. Que son tres en mi caso. Este obviamente los jugadores más arriba. Pues es nivel 5. Si apenas estás empezando. Pues es uno. Te voy a decir si tienes cero. Si tienes las dos. Nada más con picarle. Sí porque yo me decía. No solo eran los campamentos. Pero se me estaban yendo las cabras. Es que insisto. Fueron tantas cosas que le metieron. Como que de repente se te va el 20. Y bueno. Técnicamente estos fueron. Todos los updates que hubo. Más adelante. Cuando yo ya sea. Espero que para el siguiente update. Yo ya sea nivel 9. Y pues pueda hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo. Ahorita solo les dije. Lo que puede hacer el rey bárbaro. Y la reina. Sin embargo. En un futuro. Si me gustaría. Que si le meten alguna mejora. Así de erradicar al rey. No solo es decirles. Ah pues hacen esto. Sino mostrárselas en un video. Igual que la reina. Bueno el rey me hubiera podido. Pero pues como lo estoy subiendo. A nivel 10. Y la verdad. No me quiero gastar gemas. En adelantar. Jamás jamás me gasto gemas. En adelantar los procesos. Ni siquiera en comprar elixir. Ni oro. A mi se me hace una pérdida de tiempo. Yo todas las gemas que tengo. Solamente es para el elixir negro. Y exclusivamente para el elixir negro. Y así poder este. Pues subir a este pequeñino. O cuando tenga la reina. Pues también subirla. Y que los dos estén en nivel 10. Es prácticamente para el único. Que uso mis gemas. Pero bueno. Espero que este video. Te haya ayudado. Espero. Yo sé que fue un poco largo. Pero espero haber cumplido. Con todas las perspectivas. Espero haber dicho algo. Este todo bien. Este si corregirlo. Lo del líder. Lo del co-líder. El co-líder. Bueno. Como ya les dije. Solo va a poder mandar mensajes. Y pues bueno. Obviamente tiene más autoridad. ¿No? Es decir. El co-líder. Textualmente es alguien. Que tiene más autoridad. Que un anciano. Pero hasta ahí. O sea. Y de ahí en fuera. Pues puedes nombrar a toda la gente. Que quieras co-líder. Puedes tener un clan. Donde absolutamente. Todos sean co-líder. O sea. Ya el anciano. Es como decir. Ah. Pues es como si fueras miembro X. O sea. También ya. No hay tanta diferencia. Entre uno y otro. Y pues bueno. Ya con todo esto. Yo me despido. Gracias por haber visto el video. Este. Cualquier duda o comentario. Me gustaría que me lo dejaras aquí abajo. En los comentarios. Este. Para saber que te pareció. Como vaya habiendo más. Este. Actualizaciones. Pues voy a hacer este tipo de videos. Entonces tampoco. No esperes que haga jueves. De actualizaciones. Porque pues. Las actualizaciones. Puede ser una. Cada tres. Cada cuatro meses. Hay veces que. Puede pasar de. Dos meses. Y hay una nueva actualización. Si ven que hay una. Algo que. Bueno. Los de Supercell. Así. Si ven que. Que en la actualización. La cagaron demasiado. Con algo. Entonces puede ser que a la semana. O a las tres semanas. Digan. Oigan. Saben que. Pues les va esta. Microactualización. En donde. Le bajamos el poder a las arqueras. ¿No? O donde. Le bajamos. El. El radio a las arqueras. Porque se vuelve demasiado manchadas. Por el momento. Con esta actualización. Eh. Y bueno. Al menos para mi. Desde hace mucho tiempo. Mi prioridad. Siempre. 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 Ha sido. Mejorar. A los héroes. Más que las unidades oscuras. Que no utilizo. Siempre ha sido. Los héroes. 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 Yo creo que ahora. Para muchos. También debe de serlo. Porque pues bueno. Ya. Tener un nivel. Del 1 al 4. Pues ya. Ahora si se volvió. Prácticamente mediocre. Digo. Pues obviamente. Es un paso. Que todos. Por el cual. Tenemos que pasar. Yo también. Pues voy a tener. Una reina. Arquera mediocre. Cuando la. Ahora si que la ponga. Pero ya. En nivel. 5. Pues va a empezar. A ponerse muy interesante. El juego. Y la verdad. Es que a mi. Me gustó mucho. La actualización. Generalmente. A mi. Las actualizaciones. Que he hecho. Supercell. Me han parecido. Muy justas. Y que hacen bien. Su trabajo. Pero bueno. Insisto. Me pueden dejar. Aquí abajo. Sus comentarios. Que les aparece. En este tipo. De actualizaciones. Me gustaría saber. Este. Que. Que les gustaría. Ver. En actualizaciones. Que. Quisiera Supercell. O sea. Que es algo. Que digan. No manches. Es que es lo que yo. Más quiero que hagan. En la actualización. Es esto. Este. Igual. Y hago un video. Hablando. De esos comentarios. No. Así. Los comentarios. Que más se repitan. Por diferentes usuarios. No digan. No. Es que yo. Lo que más quiero. Es esto y esto. Pues los analizamos. Y vemos. Por qué Supercell. No los ha metido. Al menos. Desde mi punto de vista. Con esto. Acabo este video. Muchas gracias. Por haberlo visto. Espero. Realmente. Que te haya informado. Con todo lo que necesitabas. Saber sobre el juego. Yo fui tu amigo Peter. Y nos estaremos viendo. En otro video. De Clash of Clans. O en otro que tenga. En el canal para ti. Que estén muy bien. Y hasta la próxima. Bye bye.